En la reciente visita que hizo el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, al municipio de Manzanillo, en donde se reunió con autoridades de API, así como del Ayuntamiento de Manzanillo, y se firmaron convenios de obras importantes que se habrán de realizar, como son aquí donde estamos, los puentes de desnivel de San Pedroito, donde se le habrá invertir una cantidad de 30 millones de pesos para que las obras queden concluidas, que se conoce como el portal API. Por ejemplo, aquí enfrente está la Universidad de Colima, en donde vemos prácticamente, ahorita que tome las imágenes, Guillermo, toda esa parte que son más de 350 metros, pues están en pura tierra, prácticamente no se terminaron de construir, y más hacia el fondo, ahí podemos ver el sepe, mangueras tiradas, y ya, y más adelante, pues prácticamente las banquetas nunca fueron terminadas, igual las jardineras están completamente abandonadas. Y de este lado, de la parte contraria, está el puente llamado Puente Supremido, que se está construyendo para los peatones, cuando las diversas ocasiones en que el tren están haciendo sus maniobras, principalmente, que son varias en el día, pues se tienen que esperar. Son los que están sufriendo la demora del tiempo, muchos trabajan del lado contrario, inclusive en el puerto, y son retrasos de horarios que no se han podido recuperar. Así que esperamos que ya con este banderazo de 30 millones, en donde el testigo de honor fue el gobernador, pues estas obras sean terminadas, y no solamente este, también, más al fondo se encuentra el malecón, que quedó en un 95% construido, le faltan detalles ya mínimos, y con esto esperemos que para los próximos meses, pues ya tengamos cumplidas estas obras tan importantes de los manzanillenses, con los 30 millones que logró dialogar el gobernador, el administrador de API, para dar concluida esta obra, que hay que recordar, en el 2005 se iniciaron los movimientos de los manzanillenses para llegar a lo que está ahora, en la voz Pedro Velázquez, en la cámara Guillermo Romero, mandamos las cámaras y micrófonos al estudio.